El Pueblo Minoico Hace 5.000 años apareció la civilización minoica en la isla de Creta. Siglos antes de que los griegos levantaran el Partenón, los artistas del pueblo minoico pintaban increíbles frescos y realizaban exquisitos grabados para inmortalizar sus logros. Fueron los primeros europeos en usar la escritura. Pero en el momento de máximo esplendor, desaparecieron de las páginas de la historia. Su desaparición sigue siendo uno de los más grandes misterios de la Edad Antigua. Algunos piensan que esta civilización fue aniquilada por conquistadores que llegaron de otros lugares. Otros que fue debido a una erupción cataclísmica. Ahora un equipo de científicos, cada uno de ellos valiéndose de sus conocimientos y habilidades específicas, han unido sus fuerzas para resolver el rompecabezas. Ahora están encontrando pruebas que indican que una catástrofe acabó con la primera civilización de Europa. Uno pasa mucho tiempo buscando algo, y cuando lo encuentra, desearía no haberlo encontrado. Fue su terrible destino el que creó el mito de la Atlántida, la ciudad que se hundió bajo el agua. Veneraban el mar, pero se volvió contra ellos. La verdadera Atlántida Hace más de dos mil años que Platón escribió sobre la Atlántida. Una magnífica civilización que quedó hundida bajo el mar. Pero nadie ha sido capaz de encontrar los orígenes de la historia de Platón. Ahora, nuevas pistas encontradas en la isla de Creta, llevan a los arqueólogos a plantearse si la leyenda de la Atlántida se creó aquí. Quizá la destrucción de la Atlántida, era el recuerdo que tenía el pueblo de la destrucción de la civilización minoica, que había habitado en Creta dos mil años antes que Platón. Hasta el siglo XX esta civilización era muy misteriosa. Solo les conocíamos por los mitos griegos sobre monstruos y sacrificios humanos. El arqueólogo Sandy McGillabry lleva 25 años estudiando al pueblo minoico de Creta. Intenta descubrir cuál fue el destino de la primera civilización europea. Ahora se dirige a unas minas antiguas en el centro de la isla. Durante muchos años, se ha considerado que este lugar era el laberinto, el famoso lugar en el que estaba el minotauro legendario. Los mitos griegos lo describen como una criatura mitad toro, mitad hombre. El rey Minos le encarceló en el enorme laberinto y se alimentaba de carne humana. Había muchas historias de apariciones y de sucesos extraños en este lugar. Sigue siendo un lugar asociado a la muerte y al mal. El minotauro tenía unas preferencias muy particulares. Le gustaba comerse a las víctimas humanas vivas. Para alimentarlo, Minos escogió a siete doncellas y siete jóvenes entre los atenienses. En cuanto uno se adentraba en el laberinto, nunca volvía a salir. El mito sugiere que esta civilización practicaba el sacrificio humano y que puede que incluso fueran caníbales. Pero ¿no se trataría únicamente de algún tipo de propaganda generada por el temor que tenían los griegos a tener que enfrentarse con individuos más poderosos? El mito del minotauro era todo lo que sabíamos sobre este pueblo, desaparecido hasta el 1900. Entonces, el arqueólogo británico Serard Zurébans inició una excavación en Creta cerca del pueblo de Nosos. Su descubrimiento sorprendió al mundo entero. Una sofisticada civilización de la Edad de Bronce. En comparación con los griegos, que vivían como bárbaros en la antigüedad, esta gente construía palacios. La prehistórica proyección de los planos de la capital del pueblo minoico era una obra maestra. Los templos, sus casas de campo y sus graneros estaban conectados por las primeras carreteras pavimentadas de Europa. Posteriormente, los arqueólogos descubrieron asentamientos de esta civilización en toda la isla de Creta y más allá. Habían colonizado otras islas del Egeo y parte de Turquía. Su alfarería y otros de los objetos que transportaban los barcos se han encontrado desde España hasta Mesopotamia. Su imperio marítimo era tan amplio que competía con el de los antiguos egipcios. También eran artesanos muy habilidosos, capaces de fabricar delicados tesoros. El artista que talló este sello tuvo que usar una lupa, un objeto que parece que se usó en Europa por primera vez. Esta moldura solo mide dos centímetros de alto, pero muestra el retrato de un poblado minoico completo. El ánfora es otra de sus obras maestras. Hay un grupo de hombres con cascos. Tienen la boca abierta, llevan unas coronas, casi podemos oírlo todo, el viento, susurrándose cosas los unos a los otros. Estas obras son sinfónicas, en todos los sentidos. Es una revolución en el mundo del arte. Cuando Ser Arthur Evans excavó las ruinas de Nosos, cada vez estaba más seguro de que ese había sido el palacio del rey Minos y el enclave del famoso laberinto. Incluso creía haber encontrado el trono real. Pero nuevas revelaciones sobre la religión y la lengua de esta civilización están cambiando nuestra manera de entenderles. Los arqueólogos modernos no creen que estos edificios sean un laberinto, ni siquiera un palacio. Creen ver un templo construido con el fin de aprovechar el poder mágico de los cielos. En 2001, Sandy McGillabree se dio cuenta de que cada uno de estos portales está alineado con el sol del amanecer en días específicos del calendario. Lo que estamos mirando es un templo solar. Al igual que los egipcios, la civilización minoica veneraba los ciclos cambiantes del sol, la luna y las estrellas. Aquí tenemos, esencialmente, un teatro de los sentidos. Podemos empezar desde la completa oscuridad y abrir estas puertas en el mismo momento en el que sale el sol para experimentar el principio de algo nuevo. En invierno, el sol atraviesa en el solsticio de invierno e ilumina el trono. Pero el trono no servía para que se sentara un rey. McGillabree cree que aquí se sentaba una sacerdotisa que se dedicaba a alabar el renacimiento del sol, reforzando el vínculo de su pueblo con la naturaleza. Sea quien sea, que se sentaba en este trono, quedaba completamente iluminado por el sol el día en el que el sol renacía. Las figuras femeninas que se encontraron en Nosos indican un culto relacionado con las sacerdotisas. Esto reafirma la hipótesis de que se trataba de un templo. Estas revelaciones sobre la cultura y la religión de la civilización minoica quedaron confirmadas cuando descifraron un misterioso escrito conocido como el Lineal A. Sandy McGillabree piensa que es la clave para saber quiénes fueron en realidad. Descifrar el Lineal A nos ha brindado el conocimiento de la lengua de esta civilización que resultó ser muy parecida a la lengua antigua de Irán y que encontramos desde las tierras altas iraníes hasta India por un lado y hasta la Creta minoica por el otro. ¿Podría explicar este hecho por qué este pueblo era tan distinto de los griegos que le sucedieron? Su lengua y su religión era más parecida a las asiáticas que a las europeas. Pero a pesar de su poder y de sus notables logros hace 3.500 años este pueblo desapareció. Su destino sigue siendo un misterio. Fueron aniquilados por los invasores griegos como describe Homero en sus poemas épicos sobre la guerra de Troya o simplemente fue una catástrofe natural como la que supuestamente acabó con la Atlántida. La isla de Santorini situada a unos 100 kilómetros al norte de Nosos puede contener la clave que ayude a resolver el misterio. Estos salvajes paisajes y sus colinas escarpadas acogen a muchos turistas que no suelen darse cuenta de que se trata de un explosivo volcán. Tampoco lo sabía la colonia de Minoicos que vivía en Santorini hace 3.500 años. El pueblo de Acrotiri se descubrió en 1967. Yacía enterrado en las pendientes del cráter. En su época era tan rico y autosuficiente como los asentamientos de Creta. Floyd McCoy lleva 25 años estudiando el volcán de Santorini. Si nos fijamos en las pinturas de las paredes que se han descubierto en esta zona vemos que retratan el paisaje que les rodea. Es un paisaje alegre. Animales por todos lados, gente recolectando azafrán. Durante la época clásica el azafrán no solo era un producto muy apreciado como especie sino como medicamento. Hace más de 3.500 años los minoicos que vivían en Santorini dejaron un claro testimonio de cómo lo recolectaban. Nuestran una vida muy agradable, muy cómoda. Es una pena que desapareciera. Los minoicos construyeron una hermosa ciudad en una de las islas más peligrosas de la Tierra. En el año 1600 a.C. aproximadamente, Acrotiri sufrió las consecuencias de un terrible terremoto. Pero esto solo era el principio. De repente explotó. Cera entró en erupción. El enorme volcán despedía ceniza y trozos de roca a 40 kilómetros en la estratosfera. Encontramos pruebas de la fuerza del volcán en Santorini en depósitos que tienen hasta 60 metros de profundidad en algunos lugares. Ahí, en ese acantilado, las cuatro capas representan las cuatro fases de la enorme y dramática erupción. La primera capa que vemos es la de color marrón que queda abajo. Una capa de un marrón granulado. Es pumita. La pumita es una piedra porosa y representa el magma que se ha congelado en ese lugar. Una explosión congelada. Pero la capa que nos demuestra el poder real de la erupción es la que está situada encima de la pumita. Esta es la ceniza que queda después del paso del flujo piroclástico. El flujo piroclástico es un material hecho de gas caliente que sube y fluye lateralmente sobre el paisaje cercano. A veces lo hace a velocidad supersónica. Es un gas muy, muy caliente. Estos gases salen debido a enormes explosiones que se producen en el centro del volcán, en la caldera. Pero, ¿qué es lo que provoca estas enormes explosiones? Cuando el magma salió por primera vez del cera, dejó atrás un enorme espacio vacío. La superficie que estaba encima de este espacio vacío se derrumbó y creó una gran cavidad por la que se coló el mar. El magma y el agua no se mezclan porque producen una explosión. Todo el mar Egeo entraba en este orificio. Se mezclaba con el magma que seguía saliendo y la explosión fue tremenda, inmensa. Como resultado, tenemos los flujos piroclásticos. Pero la tercera capa demuestra de manera más clara la impresionante fuerza de esta erupción. Este depósito de ceniza de 10 metros fue provocado por un solo flujo piroclástico y encima de la tercera capa hay una cuarta. Empezó a llover. Hubo lluvias torrenciales y la ceniza suelta y la pumita empezaron a deslizarse hacia abajo lentamente. Es lo que llamamos flujos de arrestos y terminó. Pero, ¿la erupción del cera fue lo suficientemente poderosa para acabar con el pueblo minoico de Creta? En los años 80, Floyd y sus ayudantes encontraron depósitos de ceniza en islas cercanas y en el fondo marino cerca de Creta. Calculamos la cantidad y el volumen de material. Es la manera de averiguar cuán explosiva fue la erupción y el resultado fue algo parecido al Krakatoa. Guau, dijimos. Cuando el Krakatoa, la isla volcánica situada entre Java y Sumatra, entró en erupción en 1883, la explosión se oyó hasta 3.000 kilómetros de distancia y la catástrofe se saldó con 36.000 muertos. Entonces empezaron a reunir más datos sobre la erupción del cera y no solo del Mediterráneo, sino de un lugar tan lejano como el Mar Negro. Un experto en simulaciones por ordenador y gran entusiasta de los volcanes, el doctor Stuart Dunn, decidió delinear los resultados. Realizamos una base de datos con todas las cifras correspondientes al grosor de la ceniza de los distintos lugares, teniendo en cuenta el grosor en centímetros. Cada uno de los triángulos numerados representa uno de los depósitos de ceniza del cera. La situación y el grosor de estos residuos le permitió calcular los millones de toneladas de ceniza que quedaron repartidas por la región. Llegamos a la conclusión de que la erupción había sido mucho mayor de lo que creíamos en un principio. Estábamos todos equivocados. Había sido extremadamente explosivo. Fue unas 10 veces más explosivo que el Krakatoa. Estamos hablando de la erupción volcánica más grande de Europa en la historia de la humanidad. ¿Qué impacto tuvo este aterrador suceso para la civilización minoica? El volcán escupía enormes penachos de ceniza. Cuando aparecieron esas nubes tan espesas el pueblo minoico debió de pensar que la naturaleza se había puesto en su contra. Imaginad toda esa ceniza acercándose a la isla. Algo que sabemos que sucedió. Oscureció el aire, oscureció el cielo azul seguramente durante varios días y es algo fatal para la gente que vive en la naturaleza. Tenemos pruebas de otras comunidades que sabemos que se estresaban sufrían estrés traumático por culpa de la luz de ceniza. Hasta hace poco muchos arqueólogos pensaban que la ceniza del Cera había llenado toda la isla. Pero los resultados obtenidos por Dan indican que la única parte de Creta que quedó completamente cubierta fue el lado oeste. El oeste quedó libre. El viento desplazó la mayor parte de las nubes alejándolas. Pero si no fue la ceniza lo que causó el declive de este pueblo ¿qué lo hizo? El arqueólogo Sandy McGillabry hace 20 años que lucha para intentar dar una respuesta a semejante pregunta. Ha realizado excavaciones en un pueblo costero minoico Palay Castro en el este de Creta. La extensión de las ruinas que se encontraron en este lugar sugiere que este era el asentamiento minoico más grande después de Nosos y albergaba a 5.000 personas desde un lado de la montaña hasta el mar. Las calles pavimentadas estaban dispuestas de forma cuadriculada en lo que sería el primer plano urbanístico de Europa. En los talleres y tiendas de Palay Castro se encontraban todo tipo de productos desde comida hasta las piezas de arte más delicadas que aún se encuentran en Creta. Esta estatua fue encontrada en el pueblo en 1987. Hoy la colina cercana al mar en la que se alzaba este pueblo está siendo erosionada por el agua y revela varias capas de distintos materiales mezclados de forma caótica. Solía venir a esta playa y siempre veía depósitos de grava. Había ceniza deltera, había cerámica, restos de edificios, era un caos. y llegaron muchos especialistas a este lugar que preguntaban ¿podéis explicar cómo llegó esta grava aquí? Uno de ellos sugirió que quizás hubiera un río y yo pensé ¿un río? ¿para qué iban a construir su casa encima de un río los minoicos? Como para mí no tenía sentido. Pensé que lo mejor sería traer a gente hasta aquí para que lo investigaran de manera adecuada. Sandy nunca había visto nada igual. Por eso llamó a Hendrik Bruins un geólogo de la Universidad de Ben Gurion en Israel. Hendrik está especializado en la datación y la identificación de capas poco comunes como esta. Aquí tenemos piedra cerámica y muchos trozos de ceniza volcánica. Aquí tenemos un trozo este es otro. Él mismo se sorprende al ver estos depósitos rojos tan extraños. desde el punto de vista de los sedimentos es imposible que aparezca por ejemplo por un terremoto o por una estratificación geológica natural. ¿Qué generó este depósito tan caótico? Hendrik obtiene muestras para poder comprobar si contienen pruebas microscópicas que aclaren cómo se formó este estrato. Este es el bloque solidificado del sedimento que extrajimos del promontorio un material frágil que luego se solidificó. Aquí tenemos el corte una sección más fina que hemos obtenido del bloque. Con la ayuda del microscopio realiza un descubrimiento sorprendente. Nos sorprendió encontrar foraminíferos en los depósitos. Los foraminíferos son los esqueletos de pequeños microorganismos que se encuentran únicamente bajo el mar. Esto indica que el depósito proviene del océano. Puede ser que una tormenta desplazara a los foraminíferos hacia la tierra. Pero encuentran a otra criatura marina en la muestra. Alga coralina del fondo del mar. Estos provienen del fondo marino. Para que queden depositados al nivel en el que los encontramos en el promontorio tienen que haber sido catapultados por algo. Para llegar allí tienen que haber sido empujados por algo. Es un sitio al que el mar nunca llega. Ninguna tormenta sería capaz de levantar a las algas hasta 5 metros de altura para colocarlas en el punto en que las hemos encontrado. Solo hay un fenómeno natural que despliegue la fuerza necesaria para lograr algo así. En 2004 el mundo entero quedó conmocionado ante la fuerza del tsunami en Asia. Una gigantesca ola generada por un terremoto submarino. Murieron 230.000 personas y se destrozaron costas enteras. ¿Pudo haberle pasado lo mismo al pueblo minoico hace 3.500 años? ¿El depósito de la playa de Palai Castro podía ser la terrible huella de otro tsunami? Sandy habla con uno de los principales expertos en tsunamis Costa Sinolaquis para recibir una segunda opinión. Costa ha estado estudiando los depósitos que dejó atrás el tsunami de 2004 además de los de otras olas de menores dimensiones por todo el mundo. En cuanto llegan a la playa encuentran nuevos fragmentos de cerámica minoica mezclados con la grava. Estos son huesos de ganado. Aquí tenemos yeso de los suelos y yeso de las paredes. También hay materiales de construcción y cerámica. Ahora mirad estos depósitos. Aquí hay una copa cónica en ese punto. Está a 5 metros por encima del nivel al que estaba el mar en esa época. minoica. Cuando Sandy me propuso venir hasta aquí para echarle un vistazo a las muestras me mostré muy escéptico pero de todos modos tenía muchas ganas de comprobar qué era lo que tenía. Sandy si todo esto es un depósito de la civilización minoica es enorme. Está a un nivel que ni siquiera nos hemos planteado. ¿Qué pasó aquí? Ahora se dedican a explorar la zona excavada del pueblo de Palaycastro situado a 300 metros de la playa. Aquí encuentran más pruebas de que sucedió algo fuera de lo normal. Los edificios muestran daños poco comunes. Hemos visto que faltaban paredes enteras. ¿Paredes enteras? Sí. Como por ejemplo el muro minoico más reciente que ves ahí desapareció. La mitad de ese edificio desapareció. Esto es lo que vemos en los tsunamis modernos y lo llamamos blowout explosión reventón. Llega el mar y el tsunami revienta las paredes. Si el edificio es resistente puede que queden levantadas las paredes laterales pero las paredes que están enfrente del mar se derrumban. De repente empezamos a entender la procedencia de todos esos depósitos porque teníamos todos esos edificios derrumbados porque faltaban las partes frontales. Otros habían quedado arrancados desde la base. ¿Qué tipo de ola podía cruzar 300 metros de tierra antes de demoler un pueblo? Para descubrirlo Costas creó un modelo en el ordenador. El primer paso es montar un mapa de la bahía en tres dimensiones empezando por el fondo marino. Usa un sonar para registrar el contorno. La forma del fondo influye en la velocidad que alcanza la ola al acercarse a tierra. Costas también quiere encontrar más detalles que informen sobre el progreso de la ola en tierra. Al día siguiente empiezan a buscar rastros de la invasión marina de la tierra. La primera parada la realizan en una carretera situada a un kilómetro de la orilla. Es una concha. Es rarísimo. Es increíble. Está todo a la vista y ahí hay más. A mí esto me recuerda al borde de una copa hemisférica del periodo de la erupción del Tera. La carretera no está solamente a un kilómetro de la orilla. Además queda muy por encima del nivel del mar. Parece que estamos a 31 o 36 metros por encima del mar. No me lo puedo creer. Estamos cerca. El secreto está aquí. Estamos cerca. Pero ¿pudo haber llegado tan lejos el tsunami? Anaya Sarpaki especialista en ciencias medioambientales ha estado recogiendo muestras del suelo de las antiguas excavaciones de Palay Castro durante 20 años. ¿Contendrán el secreto que esconden estos organismos marinos? En esta muestra hemos encontrado restos de foraminíferos. Vaya, ¿este es el aspecto que tienen? Esta es la prueba que estaban buscando para confirmar que un tsunami anegó el pueblo de Palay Castro. El descubrimiento de Anaya es muy emocionante. Los foraminíferos, las paredes y el estrato que contiene los restos. No hay otra opción alternativa para explicar todos estos descubrimientos. El tsunami fue gigantesco, mucho más grande de lo que pensábamos. Llegó hasta aquí, destruyó el pueblo y cubrió el plano que tengo detrás de mí casi por completo. ¿Qué fue lo que generó la ola que destruyó Palay Castro? ¿Fue un terremoto submarino o la erupción del Cera? Hendrik Bluens espera que un fragmento de los huesos del ganado que han encontrado enterrado en el depósito del tsunami confirmará la relación entre la gran ola y el volcán. Lo que intentaré comprobar si es posible es si el hueso nos da una fecha con el carbono similar a la fecha de la erupción en Santorini porque de ese modo obtendríamos una evidencia clara de que se trata del mismo momento. Si la fecha de la prueba del carbono que sacamos de los huesos coincidiera con la fecha del carbono obtenida de la erupción de Santorini sería una prueba científica muy importante. Aquí tenemos una pieza. ¿Pudo la erupción más grande de la historia de la humanidad haber generado un tsunami capaz de destruir no solo un pueblo sino una civilización entera? Aquí está. ¿Puede esconder este hueso la explicación al secreto de la Atlántida la gran ciudad que desapareció bajo las olas? El equipo sigue recorriendo la isla en busca de más pistas sobre el tsunami. Recorren la costa norte la zona azotada por el posible tsunami generado por el Cera. Pero siglos de erosión provocada por el mar y por el viento han borrado parte de las pistas que encontramos en el terreno. A 50 kilómetros al oeste en la costa de Palaycastro está Malia. Estas ruinas fueron el tercer palacio minoico más importante de la isla de Creta. Los pueblos costeros como Malia no tenían murallas protectoras. La defensa del pueblo minoico se basaba en controlar el mar ya que eran la fuerza naval más poderosa de la antigüedad. Cerca de las ruinas el equipo encuentra el mismo estrato formado por cerámica y restos de edificios que encontraron en Palaycastro. Pero en su interior esconde otra pista que confirma que una ola gigante enterró organismos marinos en el lugar. Mirad. Estupendo. Sí, fantástico, muy bien. Esto refuerza nuestra hipótesis de que se trata del depósito de un tsunami. Esto significa por lo menos para mí que añadimos mucha credibilidad a los depósitos que encontramos en Palaycastro en el promontorio. Para nosotros es mucho más útil tener dos depósitos separados por 32 kilómetros de distancia o 48 kilómetros de distancia entre ellos que tener dos depósitos pegados en uno con el otro porque así tenemos una mejor limitación geográfica que nos ayuda a identificar cuán grande era la ola y el peso del muro de agua que se abalanzó sobre Creta. Ahora el equipo sabe que la ola tenía por lo menos 48 kilómetros de ancho. Pero, ¿podía haber sido más grande? Al día siguiente llegan a Amnissos, el puerto de la flota minoica cercano al Palacio de Knossos. Hace 4.000 años había una casa situada en medio de este campo de olivos en esta idílica costa. Estaba decorada con frescos que ensalzaban el amor que el pueblo minoico profesaba por la naturaleza. Pero durante la erupción del Cera la casa quedó destruida y el fresco arrancado de las paredes. Encontraron restos de la pumita del Cera en las ruinas de esta casa. La piedra porosa y posteriormente petrificada del volcán pudo haber llegado hasta aquí por una tormenta. Pero si encuentran pumita del Cera en las altas colinas situadas detrás de la casa puede indicar que flotaban en un tsunami. Bueno, si encontramos pumita aquí arriba empecemos a mirar en lugar de hablar intentemos encontrarlo intentémoslo están rastreando una zona de 20 metros por encima del nivel del mar aquí está esto es volcánico mirad se brilla pero tiene forma redondeada si es pumita definitivamente no hay duda ¿os dais cuenta de lo que significa si lo trasladamos a la altura del tsunami? bueno hay otra manera en la que estas diminutas piezas de pumita pudieran haber llegado hasta aquí ¿cómo pudo hacerlo si no? ¿no es un souvenir? podría haber quedado destruida por una ola de unos 3 metros nadie sabe cuán resistente era la casa pero encontrar pumita en este lugar es increíble es enorme cuando era un niño teníamos una montañita hecha por las hormigas en el jardín y solíamos coger el cubo de agua y se la echábamos por encima es algo de lo que me acuerdo constantemente no puedo dejar de pensar que esa ola tuvo el mismo efecto que conseguíamos anegando la colina de las hormigas porque quedaban nadando en una especie de mar es terrible las hormigas no tenían salvación con todas las pruebas acumuladas que sugieren que el tsunami tuvo las dimensiones de una isla Hendrick quiere establecer la causa de esta inmensa ola asesina ha estado esperando a que llegara la fecha indicada por el carbono correspondiente al hueso de ganado que encontró en la playa confirmará la teoría del equipo que el volcán generó el tsunami llegan los resultados la fecha corresponde al 1600 antes de cristo coincide exactamente con la fecha de la erupción del cera los huesos corresponden a la misma fecha de la erupción de Santorini y prueban que el caótico depósito del tsunami también tiene la misma fecha datada con carbono que la erupción es genial ahora el equipo sabe que generó esa enorme ola pero que tamaño tenía y que daños pudo causar en el laboratorio Costas puede realizar la reproducción por ordenador de la altura la longitud y el ancho de la ola hemos creado al monstruo las líneas roja y verde nos muestran los puntos más poderosos del tsunami las dimensiones de la ola para que podáis compararlo son equivalentes a las de la ola del tsunami de Sri Lanka y Tailandia y ya sabéis cuánta gente murió en Tailandia y en Sri Lanka en Tailandia medía unos 20 metros tiene el mismo tamaño que aquí 20 metros pero lo más espeluznante no son las dimensiones del tsunami sino que hubo varios va en grupo al derrumbarse la caldera provocó que varias paredes de agua emergieran del ejeo como una piedra que tiramos a un lago estas olas rodeaban las islas y rebotaban contra ellas en una especie de juego mortal se acerca Creta recibió la fuerza del impacto de varias olas ¿qué intervalos de tiempo había entre los intervalos entre una ola y la otra cuán rápido van ahora acaba de llegar la primera ola digamos que esto es a los 33 minutos ahora tenemos la segunda ola que es a los 46 minutos y luego tenemos una tercera ola una media hora más tarde esta no es tan grande pero debe de ser aterradora porque en ese momento todo quiere decir que la gente ya ha salido corriendo quizás algunas personas han regresado para ayudar a los heridos y para intentar encontrar a miembros de su familia entonces llega otra ola y termina con el trabajo es aterrador sí es terrible mi reacción al ver el modelo fue parecida a si hubiera visto una reproducción de los atentados del 11 de septiembre me disgustan las catástrofes pasas mucho tiempo buscando algo y cuando lo encuentras desearías no haberlo hecho porque se convierte en algo real y empiezas a sentir la experiencia son vidas es gente arrastrada por el mar golpeada contra las paredes son barcos que llegan a la orilla de repente es en un instante todo pasa en un segundo en tu cabeza algo muy sorprendente de lo que me he dado cuenta hablando con gente que ha sufrido un tsunami sea en Nicaragua sea en Sri Lanka o en las Filipinas todos hablan del estruendo llega el tsunami y algunos lo describen como el ruido de la lluvia otros dicen que se parece a un avión mientras aterrilla estas impresiones son las que siempre oyes una y otra vez estés donde estés sientes que ha llegado el fin del mundo en cuanto el tsunami llega a tierra se mueve a una velocidad de entre 16 y 32 kilómetros por hora es parecido a encontrarse atrapado en una corriente de aire de 32.180 kilómetros por hora nada puede detenerlo ni siquiera se trata de estar atemorizado en el momento en el que ven el tsunami la mayor parte de la gente se queda petrificada ¡ quizás! ¡ Бог! ¡Va! ¡No! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! 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 Intento imaginar cómo reaccionó el pueblo minoico ante tal fenómeno. Porque amaban el mar, lo veneraban, y el mar se vuelve contra ellos. En cuanto llegan a la colina y miran hacia atrás y ven la destrucción que ha provocado, no pueden volver a vivir en el mismo lugar porque posiblemente esté maldito. No hay escritos que verifiquen el tsunami del Cera, ni cifras que resuman las muertes y la destrucción que provocó. Pero el tsunami de 2004 es un caso parecido. Los minoicos confiaban tanto en su ejército naval que vivían en ciudades costeras sin protección. Estos eran los principales centros de población, donde vivía la gente. Ahora nos trasladamos a banda H y veremos que la tasa de mortalidad fue del 80%. Si nos planteamos que la tasa de mortalidad en el momento de la erupción del Cera, en el periodo minoico, fue similar, eso significa que desapareció toda la civilización. El tsunami tuvo la fuerza suficiente para derrotar a una civilización entera. Pero hubo supervivientes. Nosos, la capital de la civilización, se encontraba en el interior y no fue destruida. Los minoicos se quedaron allí e incluso estuvieron reconstruyendo algunas zonas. Y aunque nunca recuperarían su enorme poder y su influencia, siguieron realizando exquisitos trabajos artísticos. Está hecho de colmillos de marfil y de oro. Y la cabeza es de serpentinita. Es una de las obras maestras de este periodo. Podemos llegar a apreciar las cutículas y las venas, que también están talladas. El escultor quería darle vida. Pero la estatua también tiene las cicatrices de una isla revuelta. Fue golpeada y quemada violentamente. Esta pieza fue encontrada repartida en trozos dentro y fuera del sepulcro que la albergaba. Era una pieza muy valiosa. Cualquier persona que la poseyera sería rica. Pero no les importaba. Querían destruirla. Alguien la cogió y la sacó fuera. La cogió firmemente y la golpeó. Seguramente contra este lado del muro. De esta manera cayó la cabeza y los brazos y el torso quedaron ante las escaleras del sepulcro. Luego tiró las piernas en la casa que se estaba incendiando. ¿Podemos considerarlo una prueba de la desintegración de la sociedad? ¿Se rebelarían los pobres contra los gobernantes renegando de sus dioses por no haber logrado protegerles? Fueron a destruir la casa claramente. Y es un hecho presente en todas las civilizaciones. La egipcia, la romana. La destrucción de la cara esconde cierto simbolismo. Quieren acabar con todo lo que tenga que ver con lo que representa la estatua. ¿Puede que el destino de esta estatua estuviera íntimamente ligado a la destrucción que sufrieron los minoicos en el 1450 a.C.? En Chania, en el oeste de Creta, una excavación situada en el centro de la ciudad moderna ha descubierto que hubo un incendio premeditado. Estas piedras se encuentran en semejantes condiciones debido a un fuego muy grande. Es un patrón que se repite en otras excavaciones de la isla. ¿Pudo tratarse de una revolución en el corazón de la sociedad minoica o puede ser la prueba de que hubo una conquista por parte de extranjeros? La arqueóloga María Blazaki cree tener la respuesta. Ha descubierto un cementerio muy poco corriente en Chania. Data del mismo periodo de la destrucción de la civilización minoica. Son tumbas de guerreros. Están enterrados individualmente. Algo que se opone de manera radical a las costumbres minoicas. Todos están entre los 24 y los 30 años. Y son altos y robustos. Parecen ser invasores. Estos invasores solo habían sido localizados antes en Nosos. Pero ahora también los hemos encontrado en otro lugar. Puede indicar una invasión por el oeste, que llegaran desde la Grecia continental. Iban muy armados, con unas espadas muy largas, como las que hemos encontrado en Nosos y en el Peloponeso. Los invasores del Peloponeso se abrían paso cortando cuellos e incendiando la isla de Creta, derrotando a los minoicos. Sandy McGillabry cree que el tsunami propició que el pueblo micénico atacara Creta. Su tierra son las costas sureñas del Golfo de Corinto. El tsunami no pudo llegar al Golfo, porque para llegar hasta allí hay que dar la vuelta hasta llegar al oeste, a una ensenada. Seguramente los micénicos eran los únicos habitantes del este del Mediterráneo que disponían de ejército naval. Y eso significaba que eran poderosos. ¿Se encontrarían estos invasores griegos con un lado oscuro de la cultura minoica? Cerca de los frescos de un enorme toro en Nosos, los arqueólogos han encontrado terribles restos humanos. Uno de los depósitos más horripilantes y más descriptivos del periodo posterior a la erupción del Tera es uno que se descubrió en Nosos, en la vía real. Eran jóvenes que habían sufrido el canibalismo. El análisis de los huesos encontrados en el depósito indica que seguramente les arrancaron la piel para comerse la carne. Este aspecto caníbal del pueblo minoico seguramente sería lo primero de lo que se percataron los griegos al llegar a Creta. Miedo y aversión en Nosos. ¿Fue este hecho el que originó el mito del minotauro? ¿Creían los griegos que las víctimas eran trasladadas hasta el laberinto para ser sacrificadas ante el dios toro de los minoicos? Una generación después de su llegada los griegos habían conseguido conquistar Creta. Los últimos destellos de la cultura minoica desaparecían. Estos notables arqueólogos han logrado desenterrar las pruebas que resuelven el misterio de cómo la primera gran cultura europea se desintegró en su momento álgido. Es un gran descubrimiento porque nos permite escribir un nuevo capítulo sobre arqueología minoica en la historia de esta civilización. Es muy emocionante. Quiero decir ni siquiera en mis sueños cuando empecé a soñar que quería ser científico se me ocurrió pensar que intentaría descubrir el motivo del declive del pueblo minoico y lo que sucedió en el 2000 a.C. Puede que nunca estemos tan cerca del origen de la historia platónica de la Atlántida como ahora. Puede que estuviera describiendo las memorias de la civilización minoica destruida por un antiguo tsunami. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.